Acá tenemos a Óscar que está buscando vinos y aparentemente lo encuentra un poquito elevado de precio. Está discutiendo con Norma Eladis, le vamos a chequear ahí atrás. A ver, ¿qué está? Ah, sin salón, mirá. Sí. ¿Qué es lo que es lo que está? Bermú. Carga de chocas, leche sin panas. Exacto. Estamos con Óscar que vio el vino, la carollense, que es de aquí de Córdoba. No sé si se va a llevar, ahí la chica no duda y le ganó de mano. Pero ahí para abajo, grito. Ahí Norma Eladis que no sabe qué comprar, a ver ahí. ¿Qué es esto, madre? ¿Será té? Té, para la digestión, para venir después. No, 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 no. Antes yo lo tomaba. Mira. En la marca ahí. Ros, Santa Julia, a ver. Acá la Mario descubrió los vinos en latita. Orgánica, Santa Julia orgánica. Ajá. Y este es a la viejita que vamos a ver. Para embriagar, ladrón de corazones. bueno acá estamos con Oscar en Villa Carlos Paz en Aires Serranos que es una bueno vinoteca y venden cosas serranas ahí a Oscar Ciro se compró un cinsano mi mamá un té por el tema de lo que va a tomar para que después haga la digestión y mi papá también compró un vino un vino Malbec porque tiene un paladar es de barrio pero tiene paladar el viejo acá Norma había entrado con estas bolsas pero tenía vergüenza y la dejó escondida ahí porque bueno compró otro negocio acá está un casito ya pagando aparentemente tocó fondo me corrieron hasta acá porque bueno no me dejaron seguir ponchando la situación más que nada fue Norma no el negocio Norma y Oscar así que lo dejo acá y nos vemos más tarde y nos vemos más tarde y nos vemos más tarde